We're gonna burn it down Samuel, despierta Ey, Samuel, despierta Sí, 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 despierta, carajo Nuevo video Sí, nuevo video Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a hacer un mega unboxing Vamos a abrir paquetes que hemos comprado por Amazon Y por acá enseguida ya van a ver de qué les estoy hablando Pues lamentablemente no tengo mesa Porque la mesa que había aquí en casa Se la llevó mi compañero Edepa Porque él está ahorita trabajando en teletrabajo Y en la mesa, en la única mesa que había Él montó todas las computadoras Entonces por aquí he improvisado una mesa No sé si se recuerdan en mis videos anteriores Que compré un aro de luz El mismo aro de luz que me está iluminando en este momento Y ese aro de luz venía metido en este estuche Bueno, va a ser mi mesa improvisada el día de hoy Hay que improvisar Empezando vamos a ver cuántos paquetes tenemos Cuántos paquetes nos llegaron 1 2 3 4 5 6 7 7 Esta es la caja más grande Y bueno, ahora sí vamos a empezar Para no darle más cuerda a este video Para no hacerlo tan largo Y otra cosa es que si quieres salir en mi próximo video A los primeros 12 comentarios Que vean la caja de descripción de este video Estarán saliendo en mi próximo video Y así sucesivamente Cada vez que publique un video A los primeros 12 comentarios Los estaré publicando en mi video siguiente Ahora sí vamos a empezar abriendo estas maravillosas cajas ¿A quién no les gusta abrir cosas nuevas? Regalos Pero bueno, lamentablemente esto pues no son regalos Porque los he comprado yo Desde el momento en que hice Estas compras demoraron alrededor de una semana A dos semanas en llegarme a casa Y vamos a empezar abriendo Miren Por acá La famosísima sonrisa de Amazon Entonces Estoy ansioso porque O sea, sí sé lo que he comprado Pero no sé qué es lo que viene en cada paquete Nada por acá Y esto que ven en estos momentos Es algo que es sumamente importante Para el momento de grabar un video Esto es un micrófono La valiente solapa Vamos a ver si logra enfocarlo en la cámara Y vamos a hacer algo muy Pero muy Importante En estos momentos Vamos a empezar por abrirlo Esto viene así Ok El micrófono de solapa Viene por lo que veo En este estuche Un estuche como que de semi cuero Algo así Lo que más me gustó de este micrófono Es que vienen dos micrófonos en uno Por aquí se puede visualizar Uno y dos Al momento de yo grabar Si quiero entrevistar a alguien Me coloco el micrófono que va a ir acá Y este otro micrófono va Pegado en la camisa O en el suéter de la otra persona Y en esta bolsita Vienen todos los accesorios Como las almohadillas Para los micrófonos Los ganchos Que van enganchados en la camisa Vamos a probarlo Algo muy importante Para que ustedes miren Cuál es la importancia De estos micrófonos Ok Vamos a colocarle el ganchito Almohadilla Vieron cuatro O sea Dos para colocárselos Y dos de repuesto Esto va así La batería Vamos a colocarle la batería Quiero conectarlo En estos momentos A la cámara Para que ustedes miren La diferencia De grabar con micrófono Y sin micrófono Algo que no me gusta mucho Es que trae demasiados Pero demasiado cable Miren Muchos cables Y esto va así Esto va de la siguiente manera Entonces por aquí ya le Coloqué la batería Y vamos a darle utilidad En estos momentos A un solo micrófono Ok Muy bien En estos momentos Hemos instalado El micrófono En la cámara Para ver Que tal es la calidad Que tal es el sonido Que puede recoger Ya que Pues yo En donde grabo En estos momentos Es un lugar Que es muy pero muy pequeño En donde sin micrófono Normalmente Hacen mucha reverberancia Hace como que Esa especie de eco Que no me gusta Entonces Compré esto Para ver Que tal Y vamos a ver Si me funciona O no me funciona Entonces Ya vieron Lo que acabo de abrir El micrófono Que es algo Muy importante Para las personas Que quieren hacer Contenido para internet Que quieren hacer Contenido para instagram Facebook O youtube Hay muchas cosas Que compré Por Ok Esto por aquí Vamos a ver Vamos a ver Les voy a ir dejando Los precios De cada artículo Que he comprado Para que Para que sepan Más que todo Varias de estas cosas Las compré Para hacer el video Otras las compré Porque las necesitaba Tampoco soy una persona De que Vive de marcas O sea Yo soy de comprar Cualquier cosa Que veo Que me gusta Eso compro No me caso Con ninguna marca En específico Entonces Por aquí Miren Esto es una cartera Para hombre Ok Vino metida En esta caja Vino metida En este estuche La acabo de sacar Y por aquí Podemos observarla Es una cartera Mirenla Por acá Trae Para meter La identidad La tarjeta de identidad Las tarjetas de créditos De verdad Que me gusta mucho Por aquí Trae como una especie De monedero Y lo que me gustó De esta cartera Fue el precio Pueden ver el precio En estos momentos Por acá Y se ve Buena Es de Semicuero Y la marca es Eono Eono Por ahí está Eono Eono Ustedes Me van a odiar Algo es que Yo todo Absolutamente Todo Todo Lo compro por Amazon ¿Por qué? Porque Cuando voy al supermercado Y Ya van a ver De qué De qué les hablo Estos son Estos son unos ¿Cómo se llaman? Unos cartuchos O unos repuestos Para Afectadoras Estos los compré Porque En Amazon Me costaban Super barato Creo que me costaban Como 16 Euros O 19 Euros Y en el supermercado Esta misma caja De 8 cartuchos Me costaba 40 euros Y aquí podemos ver Que es la marca Gillette Smash 3 Y Son esas cosas Que Me gusta compartir Con todos ustedes Para que miren La importancia De comprar por internet Te puedes ahorrar Dinero Si te lo propones Puedes hacerlo Por aquí tenemos otra Vamos a Y si vieron el video En donde hablo De la cámara Que compré Yo les dije Que me había comprado La cámara Que me había ahorrado Un dinero Que era muy bueno Y con ese dinero Sobrante Que me había ahorrado Había comprado Algunos accesorios Para la cámara Y dentro de esos accesorios Está esto Esto vendría siendo Vamos a ver Porque yo tampoco sé mucho Acerca de esto Vamos a ver Ok Miren Esto es un protector Para la cámara O para el lente De la cámara Entonces Esto venía En este estuche Esto Que también va En el lente De la cámara Por ejemplo Para la protección De la cámara Es muy Pero Muy Importante Pues abrir esto Nunca me habían llegado Pedidos de Amazon A 100 sobres Es más Ni siquiera sabía Que ellos me daban Estos pedidos A 100 sobres Miren Por aquí Acabo de abrir Ok Muy bien Esto es un protector Para la cámara Miren Es un protector De silicón Entonces Aquí la meto Y si se me cae Pues Hay muchas posibilidades De que no le pase nada Porque va a estar 100% Protegida Que me parecieron Muy Pero muy económicos Estos Protectores Vienen Tres Vienen Tres Venían En esta bolsita Y son Tres Protectores Miren Por acá Vamos a sacar Uno Para que ustedes Miren Este protector Es para la cámara Son como que Esas Micas Que le colocamos Al teléfono A la pantalla Del teléfono Por si se nos cae Para que no se nos dañe La pantalla Bueno Eso mismo Le compré A la cámara Le compré Todos Los Accesorios Esta caja La dejaron En el buzón Y se abrió Porque forzaron Al momento De ingresarla Ok Esto es como que Lo que yo Había estado Esperando más Esto que ven Por acá Lo compré Porque me llamó Mucho La atención Son unos cables Para cargar El teléfono Lo que pasa Es que este cable Es de dos Metros y medios Y este Que está por acá Es de un metro Es algo que También es muy importante Porque muchas veces Queremos cargar el teléfono Y acostarnos Y revisarlo Y los cables De hoy en día Son muy Pero muy cortos Esto era lo que había Estaba esperando Y esperando Desde hace tiempo Porque se me dañó El mouse De la computadora El ratón Y decidí comprarme Uno inalámbrico Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Encontré Este Me llamó La atención Porque O sea Se ve Bonito Se ve Cómodo Por aquí Trae un cablecito Que va conectado A la lacto También dejen En los comentarios De este video Aparte Del saludo Si es que quieren Que lo salude En el próximo video Que tal Les está apareciendo La calidad Del audio Antes del micrófono Y después del micrófono En estos momentos Ya como ven Como pueden apreciar Tengo el micrófono Entonces A lo que iba Este Ratón inalámbrico Me gustó Por esto Creo que Vamos a ver Ok Esto se carga Mediante Un cable USB Ahí viene Y por aquí Vamos a ver Si está cargado Y vamos a ver Si se puede apreciar Apaguemos las luces Con las luces Apagadas Podemos apreciar Por qué me compré Este ratón Miren Me gusta Porque cambia De colores A medida De que lo voy Utilizando Va cambiando De colores Ya vieron La importancia De la iluminación Por eso mismo Me compré El aro Que vieron En el video pasado En donde abro También unos paquetes De Amazon Que se los mostré Y si no has visto Ese video Por acá Te voy a dejar Una tarjetita En donde recomendaré Ese video Ese día En ese video Compré Un aro de luz Ese aro de luz Es el que estoy Utilizando En este momento Entonces Ya vieron Vamos a encenderlo Por acá Y ahí tenemos El aro Esa es la importancia De buena Iluminación De una buena Cámara De un buen Sonido Pero dejemos De hablar Tantas huevadas Y sigamos Abriendo las cajas Por aquí Tenemos otra Vamos a abrirla Vamos a abrir Para que ustedes vean Ok Esto es algo Que también es muy Pero muy Importante Muy bien Esto es un trípode Que compré Para la cámara Este trípode Lo que me gusta Es que se puede Adaptar Se puede ajustar A cualquier Lugar Por ejemplo Miren Esto puedo Colocarlo Acá Miren Entonces El va a quedar Fijado Y la cámara Va a quedar acá Y de esta manera Puedo hacer tomas En caso de que Yo me encuentre solo Y que nadie Pueda estar ahí Para que me grabe Yo puedo colocar esto Y lo aseguro Y entonces Coloco la cámara A grabar Y ya esto Me la sostiene De verdad que es Muy pero muy importante Le dicen como que El trípode Es pulpo Creo que Aquí Ya nos podemos De dar de cuenta Porque le dicen así Adicionalmente A eso Viene por acá Con Esto Que vendría siendo Para colocar El teléfono Entonces Esto por La cámara Va directamente Por acá Pero Si le Enrosco esto Y aquí Podría colocar El teléfono Y adicionalmente Viene con lo que Parece ser Algo Para cuando esté Utilizando el trípode Con el teléfono De esta manera Podré Tomar fotos Aquí se pueden ver Unas cámaras Este fue El Mega Unboxing Y bueno mis amigos Quería compartir Con ustedes De estas compras Que había realizado Por Amazon Los precios El por qué Compró por esta plataforma Considero que Es Mucho más económico Me puedo ahorrar Mucho dinero Si sé comprar Por supuesto De verdad Que quería Mencionarle Eso A ustedes Más adelante Estaré haciendo Un video Que les gustará Y se llamará De cómo comprar Gratis En algunas Plataformas Parecías A Amazon Si Como lo viste Cómo comprar Gratis En estos momentos He realizado Algunas compras Gratis Estoy esperando Que me lleguen Estas cosas Una vez que me lleguen Estaré realizando El video Para todos Ustedes Y bueno Nada mis amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olvides suscribirte Dejarme tu like Y nos vemos En el siguiente video Chao